Aunque suene muy raro, pero es muy útil, porque muchas veces la inspiración viene de lo que podemos pensar que son competidores, pero al final no dejan de ser otros colegas en un sector intentando que no nos mejora la competibilidad de los destinos o de las empresas. Antes, unas primeras líneas para presentar. Soy director del Instituto Tecnológico Tolero. El instituto es una asociación privada, no somos gente públicos, somos una asociación privada sin ningún modelo que queremos mejorar la competitividad del destino con innovación y con sostenibilidad. Y para eso, aquí tenéis unas contas en redes sociales, para eso hacemos dos cosas. Uno, fomentar en el working, en el traspase de información, también hacemos formación, eventos, formadas. Tenemos una presencia muy importante en Fitur, la Fera Internacional de Turismo que hay en Madrid. También participamos, como hace Felipe, en la ITV de Berlín y en la Fera Internacional de Turismo que estos últimos años han tenido que salir online. Pero en Fitur, ya este año, en 2021, fue presenciado, en el mes de mayo. Y en los divertidos tenemos un programa muy potente en Fitur en enero, en el 18 al 21 de enero del 2022. Y aparte de predicar, querido yo, pues estamos, hacemos proyectos. Entonces tenemos proyectos para demostrar todo tipo de tecnologías, innovaciones y nuevos servicios en el sector hotelero y en el sector turístico. Trabajamos en cuatro áreas, que son las que tenéis puestas aquí abajo. Por un lado, todo lo que llamamos aquí en España ahora transformación digital. Cómo las nuevas tecnologías están cambiando la manera de hacer las cosas, tanto desde el punto de vista cliente como desde el punto de vista de los empresarios. También trabajamos en el área de expertise de Felipe, en el área de la sostenibilidad, del cambio climático, de la transformación en cuanto a economía circular, y aquí hay mucho que hacer. Cada vez las políticas públicas están más inspiradas en el concepto de sostenibilidad y es muy difícil presentar proyectos y que te aprueben proyectos o iniciativas que no sean sostenidos. Siempre tienes que tener un ámbito muy importante en sostenibilidad. Trabajamos en otro área de operaciones, operaciones, operaciones y turísticas, que es algo mucho más interno, mucho más técnico. Y luego tenemos un gran área de innovación, donde metemos aquí toda la gestión de las startups y las nuevas iniciativas, que al menos en la parte europea y sobre todo en el sur de Europa, en España, es muy importante, y la cantidad de empresas que están intentando surgir con nuevas soluciones, con la aplicación de tecnología, los problemas que tenemos siempre, y el COVID ha sido una gran crisis, pero también una gran oportunidad para regresar a nuestros tipos de educación. Unos simples números que depende de ITH, somos 10 personas, 10 expertos en el sector turístico, y manejamos un presupuesto a lo más o menos en un millón de euros.